La llorona de ahí enfrente tiene su carnicería La llorona de ahí enfrente tiene su carnicería A los cazados les vende y a los solteros les fía Qué mujer tan buena gente que se le hace corto el día Morena me has olvidado como si yo hubiera muerto Morena me has olvidado como si yo hubiera muerto Pero no tengas cuidado porque me quedé en un huerto Porque me quedé en un puerto de flores todo rodeado Me dicen que no le llore, que ya se fue porque quiso Me dicen que no le llore, que ya se fue porque quiso Yo les digo señores que el llorar es muy preciso De acuerdo de sus amores y las caricias que me hizo La llorona de ahí enfrente tiene su carnicería Morena te extraño tanto, regresame tu querer Morena te extraño tanto, regresame tu querer Las lágrimas de mi llanto para ti voy a ceder Regando cual lluvia el campo para tu amor renacer Muchísimas gracias Ese fue el son huasteco de la llorona para todos ustedes Y Y ¡Gracias! ¡Gracias!